vamos a... ¡Hola Matatang! ¡Hola! ¡Vamos! Vamos a soltar la... la peca y... ¡Vamos! Vamos a cambiar el palomo este de aquí un momentito la peca iba encajando a los lados ya y ahora grabamos la paloma ¡Vamos! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Qué clase ataque de gavilón! ¡Va ahí! ¡Yum! ¡Ahí ve el peregrino! ¡Pero! ¡Mira ahí salió! ¡Parece que no cogió a nadie! ¡Mira ahí a mí! ¡Mira ahí a mí! ¡Mira ahí a mí! ¡Mira María! ¡Mala ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí no se ha ido el gavilán todavía! El tipo está virando para atrás ¡Mira lo que viene! ¡Mira lo que viene! ¡No es fácil! ¡Mira la ley de la supervivencia! ¡Mira cómo se pusieron todo el mundo! ¡Mira cómo se pusieron todo el mundo! ¡Mira cómo se pusieron todo el mundo! ¡Mira la paloma aquí! ¡Mira la paloma aquí con un palomo yo aquí arriba del techo! ¡Uno no! ¡Con dos! ¡Mira la paloma! ¡Mira la paloma! ahora ya está volando con un palón ahora que vieron para los tiros y le hicieron tiros y ha seguido para acá ahí la tiene se me quedó el palomal abierto tengo que bajar el tordo, ya ese paloma sabe que hay palomos ahí y cada vez que ve eso abierto va para ir déjeme parar el video y cerrar el palomal